y hola gente saludos a todos cómo están espero que estén bien acá es miércoles es este miércoles 1 24 24 29 de la tarde este y vamos perdonen que ande haciendo los periscopes últimamente en vertical pero como no tengo tiempo ahorita de arreglar los vídeos cuando se suben a youtube que luego quedan volteados prefiero que queden en vertical para no tener que hacerles nada después hola de cómo les va ese jorge saludos tan es a york visto la traducción si no manches o sea no 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 mis años de estudio todo el esfuerzo y dedicación han rendido frutos andamos acá en las atrás de la calle principal de aoyama hola brenda ahí te mando el mensajito al rato no se me ha no se me ha olvidado ahora sí ya tengo más o menos que ponerte te mando mensajito por twitter al rato hay desquesarado saludos saludos gente cómo están saludos cuando tuviste que traducir a fueron 1 2 3 4 documentos 5 documentos de hecho este de más o menos este un promedio de tres páginas por documento la punto el punto es que este luego cuando quieren meter cosas legales y ahí ya puse mi disclaimer de a mí no me echan la bronca si si no pasan esto por una revisión formal que no soy traductor y por este equipo de cosas se generan problemas yo no sé ahí andas en guadalajara monica saludos esto me dio mal de la garganta ando medio resfriado desde que nos mudamos ha sido una tras otra hola reconer saludos dónde estoy en tokio estamos en aoyama todavía vamos a ir hoy rumbo a harayuc bueno vamos a ir con rumbo a harayuc pero a lo mejor no llegamos hasta la calle principal de harayuc no sé dependiendo del tiempo vamos a perdernos en las callecitas que hay por acá para que luego llegue la policía y nos diga que qué estamos haciendo porque estamos este somos sospechosos y la gente nos este nos nos reporte a la policía como les empacada mal ayer llegué tarde a la casa llegué como a las nueve y media y de ahí en lo que medio cené este y bañamos al bebé se nos hicieron las once y media y ya prácticamente a dormir ahí encansado así es que no mi esposa la lleva poco a poco con las cajas de de uno de los cuartos qué pereza tan infinita los trasteos es un frijolito pero ahí va, ahí va a ver si hoy hoy espero tener algo de tiempo aunque sea una hora para empezar a desempacar lo mío típico Medina responsable pues no hay de otra Reconer no hay de otra bueno fuera que tuviera alguien que hiciera las cosas por mí pero pues no las bicicletas estas que rentan para que andes por aquí bueno pues no son bicicletas andas parado y le das así es como una caminadora imagínense que están encima de una escaladora mejor dicho o sea Walking Bicycle Club una pantallota de estas para mostrar una página web está viendo Chim Cham qué es Chim Cham no lo conozco mejor una rila no pues sí pero pues es parte de la experiencia pues están promocionando estas bicicletas fácil para rentarlas para para que andes aquí con tu novia así que vengan a pasear en una cita saludos una baica un anime con el cual no lo conozco que si me gusta que viene Japón tiene sus pros y sus contras vamos me gustan algunas cosas no me gustan otras pero este digamos que en general sí yo creo que hay más cosas positivas más que negativas sí ya yo cuesta no te entendí Brenda vamos a ver vamos a darle por callecitas así medio extrañas ven están destruyendo un edificio no eres japonesa o hispana mi esposa es japonesa gracias por andar por acá de hecho saludos el trabajo de este señor ese que está allí es nada más este cuidar que cuando venga carro y avisarle a la gente que va a venir carro y ya mal suerte cuánto cuestan no tengo idea Brenda dónde andamos o silicona saludos cuando vas a la zona de reto toque no sé dónde es la zona de reto toque no he visto ninguna ninguna película de esas hasta sandiael en el les aviso que mi número de viewers va a aumentar exponencialmente porque la famosa sandiael acaba de entrar y seguramente va a retuitear que está allí para que vengan como 5 mil o 10 mil sandie levers y vengan la familia peria como tú no pero si le pagan pues no le pagan mucho o sea no crees que es este es muy bien pagado pero pues vamos a chamba sabes si quieren tener aquí su terreno en Kitahoyama ahí está ven como sandy le digo que me retuitee para que me vengan los sandie levers si no quiere ven como eso es envidia señores envidia bueno no es cierto es envidia es egoísmo bueno también envidia pero es egoísmo ahora te vas a mudar ya me mudé me mudé el sábado pasado sigo en Tokio vendrás a visitarme bueno pues no me ha llegado el dinero que me mandaste reconer saluden a sandiael todos síganla en su youtube ahí chequenle a sandiel con sus videos este diarios o casi diarios de vida de una mamá mexicana que ya no es mexicana en japón perdón porque no llego mi postal porque no mande postales yo luego te mando la dirección por por twitter o algo así yo no soy de de mandar este postal ya es de ahí nos mudamos a los que les tengo que avisar son a ustedes a los mexicanos a la comunidad mexicana y pues ustedes les aviso mejor por por mensajito y si vio los videos de sandy para saber como no cuidar bebés gracias mira esa troca alterada es tokio así aunque te duela es tokio te te arde te arde porque vivo en un tokio que no es ajetreado no lo se por acá anda estoy seguro que por acá está uno de los templitos a donde fuimos una vez como la gente en japón contigo si no es que tan diferente o no diferente juni pr1 te recomiendo que leas mi blog en un mexicano japon.com para que te des cuenta de todo mi opinión al respecto o sea en una forma extendida el blog tiene 11 años de existencia pero hacía grandes rasgos pues depende mucho de del donde y como con quien interactúes cuantos miles de trenes o sea no cuáles miles de trenes no es mi culpa que viva hasta la fregada en lo más recóndito de Saitama donde el aire llega enojado ese es el templo creo que hemos venido aquí creo nada más un par de veces está chiquito el lugar mi o inji el aire si aquí está es un pequeño templo es un pequeño templo no es muy grande luego la vez pasada vimos la vez pasada que venimos y había gente ahí está para que vengan a hacer oración y allá adelante está este un cementerio eso que se ven aquí son tumbas es otra tumbota saludos espíritus espero que la estén pasando bien Sandy no se apresó porque ahora está en YouTube en YouNow si me había dicho Sandy que que YouNow no sé cómo puedes vivir en el futuro ¿te acostumbras Reconer? ahí está un pequeño templo no sé cómo pueden notar está todo muy callado aquí es Marsella es lunes de la otra semana está buena tu matemática buena manera me hicimos vivir en Japón es Juni PR qué buena onda écharle ganas para que puedas venir para acá pero conoce bien los pros y los contras de venir para acá a ver qué dice aquí Mizukara Gashita Koto de Kuro Shimo no Wajibun Tanoshimu no Wajibun Taninwa Mizukara no Kawari ni Naranai muy profundo este el que sufre por cosas que tú hiciste eres tú el que disfruta por cosas que tú hiciste eres tú las otras personas no lo que hacen las otras personas no es este no es para ti no es tú no es tú no son tus experiencias pero vas a conocer otras zonas del mundo contras no hay frijoles sí hay pero está muy caro de la derecha a la izquierda cuando están así licona en Tategaki o sea escritos verticalmente sí se lee de derecha a la izquierda se lee para acá de aquí empieza ese cartel que pagan por ponerlo cuál el de ahí no si te ofreces a este ese es un mensaje de los del templo son así como que los anuncios parroquiales las mini callecitas en Japón vamos a ver todavía todavía hay tiempo todavía hay tiempo todo calladito esto es como es un área residencial pues hay algunas oficinas poco a poco nos acercamos hacia allá todo lo que es hacia allá y todo el área hasta por allá a todas las espaldas de aquí es Jarayuko pero lo que es aquí son puras casas algunas oficinas pequeñas pero pues mini mini departamentos o macro casas vivir aquí ha de costar un ojo de la cara bueno si rentas obviamente vamos a ver avisos parroquiales de aquí de la zona el guacho oh si fue un regalo de mi esposa obviamente tengo que presumirlo a ver que hay algo interesante si les gusta la cultura si miren les prestan sillas de ruedas gratis que es un guacho un reloj sandy si es que me acordé que ya eres japonesa y ya no no comprendes este el español pocho ya comprendemos está soplando el viento bien chido haciendo frío ya este ya tiene rato que en Periscope no me preguntan así este oye este que horas en japón y cuanto es un yen en pesos y como le hago para tener novia japonesa esas eran las preguntas que este abundaban por acá aquí en cerras no se van a querer dormir los mangas duérmelos aplícales la técnica del caratazo tú sabes taekwondo agarros y dales ahí de patadas para que se duerman ya cubriste a todos esos que diferencia ya estaba lleno de gente porque andábamos en un lugar mucho más movido y ahorita para donde vamos también va a haber un montón de gente así que andamos por un área donde pues no hay porque son casas si ustedes piensan que esta calle así como ven es de un solo sentido se equivocan es de dos tu nueva casa está muy lejos de Sandy cualquier casa en Tokio está lejos de Sandy cualquier cosa está lejos de Sandy si acaso ahorita donde vivo me ahorrará unos 15 minutos de viaje cuando voy con Sandy hola Silvia saludos pero Sandy no te voy a decir que no el lugar así tal cual donde vive Sandy está muy chido está está muy bien acondicionado ya ha mudado si gracias pero con un montón de cajas por por abrir el lugar donde vive Sandy está chido no te voy a decir que no está muy bien acondicionado porque pues no necesitas salir del área para hacer todo pero si está hasta la fregada de lejos lo cual bueno no es necesariamente malo si no tienes o sea no tienes que venir por ejemplo hasta Tokio a trabajar o algo así puedes hacer tu vida ya estar tranquilo es un lugar bien tranquilo Sandy vive en el Inaka es el medio Inaka porque porque así Inaka Inaka no es o sea no se parece a donde yo vivía en Fukuoka estaba más así más citadino vamos al restaurante de tacos hola tacos café es rancho na 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 es más rancho que Tokio si pero todo todo está muy este hay muchos servicios el don el don va a Tokio pero pues el don el don es el que le echa los kilos Sandy ahí está en su casa miren hola tacos café tacos esos son tacos señores estos son tacos eh tacos entiéndanlo las banquetas donde hay banquetas hay banquetas donde no hay no hay como puedes darte cuenta aquí por increíble que parezca la cultura vial aquí en Tokio es muy buena en Fukuoka en Fukuoka es muy mala Fukuoka tiene la fama de que tiene las peores los peores modales en tráfico en todo Japón siempre está en el peor lugar o entre los tres los tres peores si en Fukuoka en la ciudad de Fukuoka no es tanto pero saliendo de la ciudad de Fukuoka dentro de la prefectura son unas bestias para manejar british indian café miren eso es muy rico sabes que se les antoja Fukuoka Fukuoka es como DF no Tokio es como el DF bueno ya no es DF de hecho es la ciudad de México este en cultura vial no a tal extremo o sea si pones al DF como digamos como un 100 este Fukuoka será como un 70 más o menos no está tan manchado si lo comparas con el DF pues si pero para estándares de Japón si es mucho peor que la ciudad de México chequense los videos del tráfico en la India allá comen arroz chino este no por lo general no reconer el arroz es algo que los japoneses tienen mucho orgullo en su producto en su producto nacional y es lo consumen principalmente no nunca he escuchado de alguien que coma arroz chino eso es rarísimo en Rusia este chécate los videos de Stop Ham y con eso te das cuenta de las supermodales que tienen en Rusia no existentes yo cada vez que conozco más de Rusia me convenzo de que Rusia y México en el pasado este tuvieron este este como se dice tienen antepasados comunes de tan parecidas que son las cosas algunas cosas de cultura como se maneja la sociedad ahora y demás son muy parecidos el teriyaki no es de China no el teriyaki tal cual es de Japón que si a lo mejor viene de alguna receta china original eso si no se hasta las cablas chocaron imagínate viajando un guajolotero luego lo que les conté cuando lleve a M a México por no querer caminar 8 cuadras al metro revolución en la ciudad de México me hizo subirla a un micro a un pesero y ella dijo no es que si yo quiero subir un pesero porque no quiero caminar 8 cuadras va se subió al pesero y con eso se alejaron las ganas de subirse a cualquier medio de transporte en el DF bueno en el entonces DF en la ciudad de México me dijo que son unas killer machine y le tocó de pilón uno de los viejitos de los que atrás no tenían asiento y estaban pintados de negros y pues obviamente ya saben que en cada cuadra le pisan y meten 3, 4 velocidades así luego frenan porque los están parando Jetzer Radio Future mejor juego del mundo mundial se cumplen 30 años de Zelda que eso es mucho más importante se le quitó lo valiente dice que no la ciudad de México no le gusta del todo o sea las cosas que ver y demás si le gustan pero lo que son los medios de transporte ni en Guadalajara tampoco le gustaron los camiones la subió una vez a un camión para ir a Chedraui y fue un viaje como de 10 minutos y ya no quiso volverse a subir dimos la vuelta si es que no tenemos tiempo allá está Jarayuko todo lo que es para allá ya está la calle principal de Jarayuko y acá ya son este vamos a darle para acá a ver que hay y luego nos metemos para este lado no Dre Conner es mucho más importante el aniversario de Zelda al 680 veo que no han cambiado las cosas quien quiere muebles todo lo que está ahí está hecho a mano por la persona del negocio ya mejores camiones tienen que ver para los que asaltan pues sí pero pues el hecho de que haya mejores camiones no quiere decir que las este los mudales a la hora de conducir vayan a cambiar son verdes para que no se vea feo a ver pues vamos para acá aprovechando que todavía hay un poquito de tiempo vamos caminando por acá en este lado los pozos aquí son muy informativos aquí te dice dónde estamos jingumae 425 por si se pierden así está aquí tsugakuro quiere decir que aquí es un camino de este donde pasan estudiantes estamos en Shibuya ah ya sé dónde voy a salir narujudo qué es esto happily es una agencia de fotografía nos vamos aquí por atrás de Harayuku si mis cálculos no me fallan si seguimos caminando vamos a salir a Omotesando y parece que mis cálculos no me fallan si me fallan tengo que dar vuelta para acá cuando pides en el centro sales hasta el Traquepaque no pues eso si estás grave si te pierdes en el centro de Guadalajara sales en Traquepaque una de las rutinas puedes de teletransportación o de plano alguien te noqueó y te llevó en carro hasta el otro lugar esta es la escuela esta es la escuela entonces quiere decir que si me voy para acá vamos a salir a Omotesando yep en efecto las cuatro scooters de Shibuya Shibuya vamos a ver si hay waifus waifus everywhere esta es una escuela primaria hey Torres saludos 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 si quieres un shiba perro pues ya estuvieras desde el otro día dijiste que querías un shiba perro la escuela primaria Jingumae sas nos hemos docto mas a lembred descansa y buen día mañana gracias por andar por acá ya llegamos a Omotesando aquí en Omotesando Hills es donde gente como Sandy hace sus compras así de que llega en su carrazo del año estilo Ferrari se para y luego se lo estacionan así directamente y la llevan a un cuarto privado así y le llevan las cosas así ni ve los precios así dice Sandy ay no no me interesa cuánto cuesta solamente póngalo en esta tarjeta de color negro que no tiene límites yo sé que no yo sé que seas Luisa pero para allá vas para allá vas solo ha sido dos veces aquí y seguro te compraste todas las tiendas aquí está la tienda de chocolates Dars esta es una tienda temporal que va a estar abierta hasta mediados de marzo aquí hacen la vendimia de los chocolates para el día de San Valentín y ahora para el día blanco que es el es el 14 de marzo sorry solo queremos que el don entreviste a una japonesa ya saben ya saben cuál es ya saben cuál es el requisito para que yo entreviste a una japonesa aca está esta nena Mizuhara Kiko comparto transmisión ya saben cuál es el requisito para entrevistar a una japonesa ahí está no está Luigi para que diga waifus everywhere pero si hay waifus hay waifus por todos lados vamos a ver la pequeña fila para entrar a la a la tienda de chocolate de Max Brennan donde compras papas en los supermercados nos dio la entrevista yo no les debo nada ustedes ya saben cuál es el requisito que se tiene que cumplir para hacer la entrevista como tezando a Sandy el requisito para que yo haga la entrevista es que tenga 100 viewers en un periscope ahí está la fila para entrar a este lugar esa fila que está allí es para entrar a este lugar que es un chocolate bar Max Brennan yo no sé si estará en el plano muy bueno o yo no sé qué pero pues ahí está la pequeña fila mira esta es de las tiendas que donde viene Sandy a comprar su despensa despensa en el sentido de la ropa que necesita usar durante el durante el fin de semana es el deporte nacional de Japón hacer no hay como chocolate abuelita que el solar sea en realidad pues ojalá esperemos dile a Luisa que se moche que hora es ya es hora de si ya es hora de encaminarse al esclavajo de regreso pero pues andamos en amotezando así que vamos a darle por amotezando ven nangerries si quieren un helado y acá están las famosas palomitas que un día no me voy a meter a comprar estas palomitas para quitarme no me puse nada de antojo más bien la curiosidad de por qué luego hay este fila ahorita no hay fila como les he mostrado varias veces ahorita no hay fila pero en la noche cuando vas por aquí esto es atascado pero ya siguen en japón este todavía voy a comprar papitas no reconer qué parte es esa Darío estamos en amotezando caminando con rumbo a oyama mira esta es otra de las tiendas que Sandy normalmente visita en Tokio así es Darío en Tokio está teniendo feo es que no como papitas ese es el problema las únicas cosas que medio compro y una yo creo que una vez cada mes son los Doritos sabor tacos mexicanos que aunque no lo crea así se llaman mira otra de las tiendas de Sandy que de Sandy ¿ve venís? Saint Laurent Paris fue en diciembre excelente estuvo me gustó mucho ¿qué buena onda Darío? se cuentan como papitas pero pues lo compro en el super cuando voy a hacer las compras de la semana tómame videitos te lanzo a mi blog pues menciona tu blog ahí yo que pues lo de los videos eres tú el de la escritura soy yo la de los videos eres tú la Apple Store más nueva de Tokio la manzanota sas es de varo como tunasa ahí sí vamos a visitar al perro pero no al perro de Shibuya ayer fuimos a ver a Hachikó como está caminando pero en horizontal dice ¿cuánto tiempo tenemos que estar ahí? en Japón 13 años en Tokio voy para 5 ahí está nuestro amigo el perro no pude ir a Shibuya estaba bueno no depende de qué quieras hacer hay cosas que hacer hay mucho que hacer en Shibuya pero depende de cuáles son tus gustos todas las familias viven ahí en Oup toda mi familia este de mis hermanos mis papás todos viven en México no darío de hecho si quieres eso te convendría más este Kabuki Cho en Shinjuku son los shibaperros con sus dueños Reconer en Shibuya no es en Shibuya en todos lados en Tokio en cualquier lugar encuentras bares y eso para pasarla bien pero depende de qué andes buscando estos son los lugares a donde podrías ir eso que te fuiste a vivir ahí me viene becado hace 13 años dice te invito a mi blog en un mexicano japon.com que te das cuenta de cómo estuvo el rollo de que ando por acá porque sí como te comenté tengo 13 años aquí ya y pues sí es un buen de cosas que contar vamos a pasar por el otro templo qué hora es muy bien de nada Lizeth es que sí es un buen de cosas que contar y mejor ahí ya he escrito durante 10 años 11 años tiene el blog de hecho entonces ahí te puedes dar cuenta de muchas más cosas hay una parte que dice sobre mí en la parte izquierda del blog y hay una página que dice preguntas frecuentes y ahí te vas a dar cuenta que andas otro pequeño templo de hecho mire por acá yo aparezco ahí puedo morir en paz descansa en paz reconer mañana toca tortas no no voy a ir a las tortas pero nos dejó sin lo bueno ¿por qué no escribes tú lo bueno? a ver si tantas ganas tienes ¿por qué no escribes? ahí está el otro templito cuidando acá está el otro este cuate está echándose en reversa vamos a ver a qué hora reacciona si me ve o no ya me vio bien ¿cómo se llama este templo? Zenkoji miras tú la serie de Goku la nueva la de Dragon Ball Super nada más vi el primer capítulo no he visto nada y no porque no quiera sino por realmente por falta de tiempo el problema es que si pudiera grabar las cosas y ponerlas en mi celular podría haber mucho más mientras voy en el tren porque hago mucho en el tren diario pero pues como no tengo forma ahorita de meterlas al celular pues no regresamos a las tierras de Aoyama con rumbo al esclavajo a la de Aoyama ¿se recuerdo de haber visto un video tuyo con una japonesa subiendo como en una montaña? un video mío subiendo como en una montaña acá ¿cuál será? ¿no será el video cuando subimos todos al Fuji? de hecho subimos al Fuji gracias a Sandiáel Sandiáel fue la que la que hizo todos los arreglos y anduvo de mamá de pollitos y no vuelvo nunca más yo pues sobre todo tengo la lesión en las rodillas la que me hice en ese entonces pero si este si volvería pero ahora sin guía si me la volvería a aventar al Fuji sin guía no más mamá pollo tuvo buena la experiencia yo también sin guía si es más fácil digo ya que sabes el caminito sabes como está el rollo creo que puedes este andar más a gusto sin guía new women collection quisiéramos ir al Fuji me parece que nos indicaban porque nunca vamos no manches Darío o sea si no ves el Fuji es porque si de plano andaban perdidos si si o sea si voy a Fuji ahora si hago periscope desde la cima ahora son los mexicanos en Tokio si muchos pero este los que son realmente mexicanos que tienen comida bueno mexicana son caros armen una con los peques no la aguantan como dice Sandy en unos 15 años a la mera puede estar en la falda con noves no se ve el Fuji bueno si o sea claro a plena vista si puede estar en la no se ve el Fuji pero es un lugar super super icónico y a cualquiera que le preguntes te va a decir que te vayas o a Yamanashi o a Shizuka para ver el Fuji o sea no hay pierde puedes preguntar en casi cualquier estación te dicen como salir está nublado el Fuji es una montaña hay Reconer por favor Reconer eso es algo que tienes que haber estudiado ya ya eres mayor de edad pero si el Fuji está abierto para escalarlo está abierto nada más este de entre julio y agosto obviamente si eres super experto en en alpinismo y te avientas este subidas a leveres así como idas por tu casa pues puedes subir en cualquier época del año perdónenme por no saber nada no Reconer tienes que estudiar tienes que estudiar sobre el Fuji al menos a ver que es es muy famoso Fuji es una marca de cámaras si Fujifilm de hecho ya llegamos a Olympic supermercado ahorita es eso el Fuji andale el Mac perro una malteada de Hachimitsu lemon miel con limón hamburguesas de perro o sea ya a lo mejor en algún lugar de Corea se encuentras en donde te hagan una hamburguesa de perro sale aviso yo también ya casi me despido descansa y buen día mañana gracias por andar por acá pues bueno así estuvo el caminato del día de hoy gracias por andar por acá para echar la chorcha un rato y espero mañana seguirle fuyes en el año que viene voy pues ya estás vale pues gente se cuidan y espero que nos vemos mañana sale hasta luego gracias adiós